El fotógrafo de la cotidianidad muestra su obra en el Museo Reina Sofía. En Work, el británico Chris Killip saca de la clandestinidad a la clase obrera del norte de Inglaterra. El retrato, un hilo que atraviesa y unifica toda su obra, sirve para mostrar a ancianos, familias, niños y obreros trabajando. Imágenes en las que queda patente la empatía del autor con quienes tiene delante del objetivo. Estoy muy satisfecho en varios sentidos, porque muchas de las personas que aparecen en las fotografías son gente común, no personas famosas. Verlos homenajeados aquí es muy emotivo para mí. Killip se dedicó durante más de tres décadas a retratar a las clases obreras en pleno proceso de desindustrialización. Se sumergió en las zonas rurales de su isla natal, la Isla de Man, y en el norte de Inglaterra, para narrar de tú a tú la vida real de la gente y sus relaciones con el entorno. La convivencia de los pueblos pesqueros y los astilleros, la huelga de mineros o el veraneo de la gente trabajadora son escenas que se ven reflejadas en estas 107 fotografías. Una exposición en la que Killip va del paisaje natural al social, mostrando a los excluidos y dando visibilidad a quien hasta entonces no la había tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!